¡Hey gente increíble! ¿Cómo están? Muy buenas tardes, la suelo de Enrique Delgadillo desde la Ciudad de México. Enrique, bueno, ¿cómo dejo de idealizar a alguien? Y me preguntan también que cómo dejar de tener expectativas de las personas, porque van muy de la mano. Tienen mucho que ver, entonces hoy voy a hablarles un poquito acerca de eso, responder esta pregunta, este par de preguntas que me hicieron. Número uno, hay que entender esto, es bien importante. La razón por la que idealizamos las cosas es porque nuestro ego, niño interior, esa parte vulnerable de nosotros que ha sido lastimada, que siente que carece de ciertas cosas, tiene una idea de lo que necesita. Tiene una idea de lo que necesita para sentirse pleno. Y muchas veces esa necesidad está basada en el sentirme amado, está basado en el sentirme reconocido, está basado en el sentirme seguro. Y entonces lo que hacemos es que cuando conocemos a una persona y esa persona nos agrada, nos cae bien y de pronto empezamos a sentir como una conexión con esa persona, cuando tenemos estas necesidades emocionales, lo que hace nuestro cerebro, nuestro inconsciente, es que proyecta sobre ellos todas nuestras inseguridades, todas nuestras ambiciones, todas nuestras aspiraciones y convertimos a esa persona en una especie de ideal. Decimos tal vez este sea el indicado, tal vez esta sea la indicada, ¿sabes? Y entonces empezamos a idealizar. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad no resuelta. Empiezo a tener la necesidad de salir con mis amigas, que todas están casadas, todas tienen novio, todas... Entonces yo también voy a ser parte de eso, ¿sabes? Tenemos esas necesidades y por eso es que conocemos a una persona que pobrecito, pobrecita, sin deberla ni mucho menos, le estamos proyectando todas esas cualidades basadas en nuestras inseguridades, basadas en nuestras ambiciones. Sin embargo, el tener esas expectativas de las personas, el creer que alguien debe de cumplir esas expectativas y frustrarme y ponerme triste y deprimirme cuando esas expectativas no se me cumplieron, está basado en nuestro ego. Es totalmente egoísta. ¿Por qué? Porque es no tener en cuenta las aspiraciones de esa persona, las inseguridades de esa persona. Por eso es que es bien, bien importante entender esto. Nadie nació para hacerte feliz y ni a mí ni a nadie. Y nosotros no nacimos para hacer feliz a otra persona. Cada quien busca su propia felicidad y entonces desde ese lugar de felicidad aportamos a la vida de otros. Y si tienes una ruptura, una relación que termina, hay que entender que en ningún momento esa persona estaba obligada a satisfacerte. Ni en ningún momento estaba obligada a cumplir tus expectativas. Entendiendo de dónde vienen esas expectativas, de una necesidad emocional, interna. Y pudiendo resolverlas internamente, no buscando a alguien que me lo dé, sino yo entendiendo que no lo necesito para ser feliz. Y entonces relacionándome desde ese lugar de prosperidad, no de que alguien me llene, que alguien llene mis vasos vacíos, sino llenando yo mismo mis vasos vacíos para relacionarme desde la abundancia. Desde estoy, estoy desbordando de confianza, estoy desbordando de amor. Solamente desde ese lugar entonces puedes relacionarte. No desde el lugar de ojalá y alguien sea mi príncipe azul, ojalá y alguien sea mi princesa, ojalá y alguien llegue y cumpla mis sueños. Porque no, ese no es trabajo de nadie más que de nosotros mismos. Ok, esta frase me encanta y apuérdela muy bien. Antes de decírtela, recuerda que vamos a tener nuestra sesión en desprende.com. Ve ahí, vamos a tener nuestra sesión muy pronto acerca de cómo desprendernos emocionalmente, poder amar desde la libertad y sobreponernos a rupturas, todo tipo de cosas emocionales que no hemos superado del pasado. Vas a ver muy pronto, solo ve a desprende.com y regístrate. Es gratis y va a ser para todo el mundo y nos vamos a pasar increíble. Esta frase me encanta y de verdad apréndetela. No esperes de alguien algo que no ha decidido explícitamente darte. Únicamente aprendiendo a satisfacernos nosotros mismos podemos entonces relacionarnos con otros. Si no, vamos a estarnos relacionando desde la necesidad y eso destruye relaciones, eso genera toxicidad. Eso está basado en el ego y el ego dice, tú tienes que satisfacerme a mí, tú tienes que llenarme a mí. Y eso no es obligación de nadie más que de nosotros mismos. Por eso es que nuevamente me encantaría verlos en esa sesión que vamos a hacer gratis para todo el mundo sobre cómo resolver los apegos tóxicos, la necesidad emocional a una persona cuando ya se fue o incluso para mejorar nuestras relaciones relacionándonos desde la abundancia y no desde la necesidad, no desde el reclamo y la pelea y porque tú tienes que darme, porque tú eres mi pareja, porque tú tienes que darme mi lugar, porque tú tienes que hacer, porque bla, bla, bla. Todas esas cosas que nuestro ego, nuestro diablito interno nos dice que simplemente no son ciertas y que tenemos que aprender a resolver. Si no, no vamos a poder relacionarnos bien con las personas y luego nos preguntamos por qué, por qué ya se desinteresaron, por qué, por qué ya no me quisieron, por qué. O por qué yo mismo ya no me siento tan conectado en la relación, porque estamos esperando cosas que nadie ha decidido darnos, ¿verdad? Entonces, bueno, me encantaría verlos ahí, va a suceder muy pronto esa sesión, ve a desprende.com.